Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hemos iniciado el mes de octubre y hoy la iglesia dedica este día a los santos ángeles de la guarda Escuchemos acerca de los sermones de San Bernardo Abad que nos dice acerca de estos seres espirituales A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos Den gracias al Señor por su misericordia por las maravillas que hace con los hombres Den gracias y digan entre los gentiles El Señor ha estado grande con ellos Señor, ¿qué es el hombre para que le des importancia? ¿Para que te ocupes de él? ¿Por qué te ocupa ciertamente de él? ¿Te muestras tu solicitud y tu interés para con él? Llegas hasta enviarle a tu Hijo único Le infundes tu espíritu Incluso le prometes la visión de tu rostro para que ninguno de los seres celestiales deje de tomar parte en esta solicitud para nosotros Envía a los espíritus bienaventurados para que nos sirvan y nos ayuden Los constituyes nuestros guardianes Mandas que sean nuestros ayos A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos Estas palabras deben inspirarte una gran reverencia Deben infundirte una gran devoción y conferirte una gran confianza Reverencia por la presencia de los ángeles Devoción por su benevolencia Confianza por su custodia Porque ellos están presentes junto a ti Y lo están para tu bien Están presentes para que te proteja Lo están en beneficio tuyo Y aun cuando lo están porque Dios les ha dado esta orden No por ellos debemos dejar de estarles agradecidos Pues que cumplen con tanto amor Esta orden Y nos ayuden en nuestras necesidades Que son tan grandes Seamos pues devotos y agradecidos A unos guardianes tan eximios Correspondamos a su amor Honremos los cuantos podamos Según debemos Sin embargo No olvidemos que todo nuestro amor Y honor Ha de tener por objeto A aquel De quien procede todo Tanto para ellos Como para nosotros Gracias al cual Podemos amar Y honrar Ser amados Y honrados En el Hermanos Amemos con verdadero Afecto a sus ángeles Pensando que un día Hemos de participar Con ellos de la misma herencia Y que mientras llega este día El Padre los ha puesto Junto a nosotros A manera de tutores Y administradores En efecto Ahora somos ya hijos de Dios Aunque ello No es aún visible Ya que por ser todavía Menores de edad Estamos bajo tutores Y administradores Como si en nada Nos distingiéramos De los esclavos Por lo demás Aunque somos menores de edad Y aunque nos queda Por correr un camino Tan largo y peligroso Nada debe temer Bajo la custodia De unos guardianes Tan excelsos Ellos Los que nos guardan En nuestros caminos No pueden ser vencidos Ni engañados Y menos aún Pueden engañarnos Son fieles Prudentes Y poderosos ¿Por qué espantarnos? Basta con que los sigamos Con que estemos unidos a ellos Y viviremos así A la sombra Del Ognipotente Entra O O O O O O Gracias por ver el video.